El presidente de Colombia, Iván Duque, consideró atroz el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo y el martes reprochó a los magistrados que tomaron la decisión sin tener en cuenta al Congreso. Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación. Yo creo que esas son las discusiones que hoy tenemos que asumir como país. El mandatario conservador cargó contra la Corte Constitucional que con una votación de cinco contra cuatro amplió el acceso al aborto voluntario, fijando uno de los plazos más flexibles de la región. El tribunal señaló que pasados los seis meses de embarazo seguirían en pie las excepciones ya fijadas por el tribunal. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Aquí necesitamos también abordar esta discusión en el estamento que realmente compete, que es el Congreso de la República. Hasta ahora esta práctica solo se permitía en caso de violación. Si la salud de la madre estaba en riesgo o por malformación del feto, que comprometiera su supervivencia, según un fallo de 2006 del mismo tribunal. Fuera de esas excepciones, tanto mujeres como quienes realizaran el procedimiento eran castigados con penas de esas 54 meses de cárcel. Estoy de acuerdo y estoy muy feliz en el corazón, no me cabe tanta felicidad de que de ahora en adelante nosotros vamos a poder decidir si queremos o no ser madres. Pues no, o sea, ya seis meses un bebé ya está bien formadito, la verdad. Ya es, ahí sí como el cuento, sí sería como asesinar una persona. Duque insistió en las críticas a los magistrados y planteó que el Congreso asuma la discusión sobre el aborto, pese a que por años los legisladores han evitado debatir un marco de regulación para la suspensión voluntaria del embarazo. El Legislativo podría modificar la decisión de la justicia con el apoyo de unas mayorías que se opongan al aborto, lo que de momento no parece viable ante el avance de las llamadas fuerzas progresistas. Gracias por ver el video.